En la mañana de este martes, la vía que conecta el barrio El Campeste con el sector del Retén en Barranca Bermeja sufrió graves afectaciones, generando preocupación en la comunidad. Según informes, se registraron hundimientos en la calzada, lo que también causó daños en la tubería de agua que se encuentra bajo la vía. Esto, a su vez, llevó a la suspensión del servicio de agua potable en varios barrios de las comunas 7 y 4 de la ciudad. Ante esta situación, el ingeniero Eduardo Ochoa, funcionario de Aguas de Barranca Bermeja, se pronunció para proporcionar detalles sobre las labores de reparación que se están llevando a cabo en el sector del Retén. Como aguas de Barranca Bermeja nos encontramos en la vía que comunica la Comuna 7 con el sector del Retén, en donde se presentó en horas de la mañana un daño sobre la tubería de asbesto de 10 pulgadas, la cual afectó la prestación del servicio de agua potable para la Comuna 4 y 7. El servicio será restablecido a las 4 de la tarde, sin embargo, trabajamos con celeridad para hacerlo en un menor tiempo posible. Se informa también que la vía se encuentra cerrada, por lo tanto, agradecemos la comprensión y estaremos informando sobre las actividades realizadas en el punto. Se espera que al finalizar la tarde, los barrios de las comunas 4 y 7 tengan normalizado el servicio de agua en sus casas.